El pasado jueves comenzó en Villanueva de los Infantes la cuarta edición de la Ruta del Tapeo, organizada por Turinfa. Este año son 12 restaurantes y bares los que preparan sus mejores tapas para disfrute del consumidor. Si se consiguen visitar todos los bares rellenando el folleto con el sello de cada uno, se puede participar en el sorteo de una semana en la Manga del Mar Menor y Tu Peso en Cerveza. Aquí pueden ver algunos de los locales participantes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.